hola buenas soy Luis Ortega y en este vídeo pues os voy a explicar sobre las nuevas impresoras 3D de Creality que son la K1 y la K1 Max. ¿Merece la pena comprar estas máquinas? ¿A qué velocidad pueden imprimir con ellas? ¿Es mejor la K1 o la K1 más? Pues nada si quieres saber todo esto y mucho más pues quédate hasta el final de este vídeo ya que te lo voy a explicar todo de la mejor forma posible así que dicho esto pues dentro vídeo de comenzar un like un comentario se agradece suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordarte seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo también quiero decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con arduino que podrás descargar de forma gratuita por otro lado decirte que ha abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100 euros al mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online además una vez dentro pues contarás con soporte personalizado conmigo acceso a descargas de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas por lo que si está interesado interesada en acceder en la descripción del vídeo pues te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90 por ciento por lo que tan solo pagarás 10 euros al mes sin permanencia y antes de ponerme de lleno con el vídeo por dar las gracias a la gente de geek buying por haberme cedido pues esta impresora de crédito para quien no lo sepa aquí buying es una tienda online china de gran cantidad de productos con un estupendo precio y que hay que revisar ya que muchas veces pues hay ofertas y descuentos flash muy especiales y antes de empezar a contar todos los pros y contras de esta máquina pues vamos a empezar con el tema del unboxing para ver cómo crédito y pues envía a estas impresoras ya que he visto por varias comunidades de impresión 3d que varios usuarios han tenido problemas con el envío y les ha llegado pues rota ya que hay que tener en cuenta que la k1 max que tengo aquí pues es realmente grande y trae muchas partes de cristal por lo que un mal golpe puede hacer romper alguno de los cristales y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y la pregunta del millón, ¿cuál os recomiendo? Pues básicamente la K1 Max por el volumen de impresión, ya que el 220x120x250mm a mí personalmente se me queda algo corto. Así que si estáis interesados en comprar pues cualquiera de ellas os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Y recordar que para futuros vídeos pues sacaré uno para hacer root a la máquina y así poder instalar Fluid y Mainsail para poder tener mucho más control sobre Clipper de la máquina. Ahora sin más me despido, ya sabes que un like, un comentario se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, recordarte, séguime en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción del vídeo. También quiero decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Y por otro lado decirte que he abierto la nueva Academia de Cursos Online de Impresión 3D y Robótica con Arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorados en 100€ al mes. Mi intención es crear un Netflix de cursos Maker Online. Además, una vez dentro contarás con soporte personalizado conmigo, acceso a descargas de contenido y acceso a la comunidad privada, entre otras muchas cosas. Por lo que si estás interesado o interesada en acceder en la descripción del vídeo pues te dejo el enlace de acceso. Y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90% por lo que tan solo pagarás 10€ al mes y sin permanencia. Así que dicho esto, pues un saludito y bye bye.